El Banco Mundial se rinde a los pies del gigante euroasiático y debe admitir lo que Occidente más temía. Las sanciones de Washington y sus vasallos europeos están al borde de uno de los fracasos más rotundos de los que se tenga memoria. La entidad controlada por los poderes hegemónicos occidentales no puede esconder más la realidad de la economía rusa y le da muy malas noticias a la Casa Blanca. A medida que el conflicto en Ucrania se hace cada vez más adverso para Zelensky y sus aliados de la OTAN, la desesperación se apodera de los países hostiles al Kremlin. Una de las entidades financieras más importantes del mundo le admite que no puede entrar en contra la economía de Rusia pese a llevar adelante dos años de guerra contra toda la OTAN. Sube la clasificación rusa y Occidente estalla de furia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las últimas horas, el Banco Mundial cambió la categoría de Rusia de una renta media a renta alta. Es decir, la economía rusa llegó a crecer lo suficiente como para transformar un indicador estructural de la salud de su economía. Este año, tres países, Bulgaria, Palau y Rusia, pasaron de la categoría de renta media alta a categoría de renta alta, dijo el organismo en un reporte. Este nivel es el más alto otorgado por la medición del Banco Mundial. Si bien la economía rusa estuvo condicionada desde el 2022 por el conflicto en Ucrania y las sanciones occidentales, en pocos meses la recuperación se hizo evidente. Este crecimiento estuvo asignado principalmente por la industria armamentística. Sin embargo, esta recuperación también estuvo apuntalada por la recuperación del comercio de un 6,8%, el sector financiero en un 8,7% y la construcción 6,6%, según datos registrados por el texto de la entidad bancaria. Estos factores contribuyen a que Rusia registrara también un incremento de su PIB en 3,6% y el 10,9% en términos nominales, números que dejan con la boca abierta a los países de la Unión Europea. El Banco Mundial clasifica la economía del mundo en cuatro grupos de renta, baja, media baja, media alta y alta. Las clasificaciones se actualizan cada año el 1 de julio, en función del PIB per cápita del año natural anterior. Esta clasificación de ingresos de dicha entidad bancaria pretende reflejar el nivel de desarrollo de un país basándose en el PIB per cápita como indicador de la capacidad económica. Grandes economías europeas han visto perder su poder en estos términos. De igual manera, de acuerdo con el informe del Organismo de Crédito Internacional, el 100% de los países de Asia Meridional estaban clasificados como países de renta baja en 1987, mientras que esta proporción ha descendido a solo el 13% en 2023. Para África y Oriente Medio, la situación es notoriamente distinta. La proporción de países de renta baja en 2023 es mayor, 10% que en 1987. En aquel entonces, ningún país estaba clasificado en esta categoría. Para el caso de América Latina y el Caribe, sucede algo similar que en Asia. La proporción de países de renta alta ha pasado del 9% en 1987 al 44% en 2023. Estos indicadores también son tomados en cuenta a la hora de pensar inversiones en esos lugares. A raíz de la operación especial rusa en Ucrania, en apoyo al llamado de los grupos rebeldes del Donbass, que estaban siendo bombardeados por Kiev con apoyo de la OTAN, Washington y sus aliados emprendieron feroces sanciones contra la economía rusa. Actualmente, Moscú soporta más de 19.000 sanciones que fueron impuestas a través de varios paquetes en los últimos dos años. Es el país más sancionado del mundo, por encima de naciones históricamente sancionadas como Cuba, Venezuela, Irán o Corea del Norte. Increíblemente, todos los países ex socios europeos de la Federación Rusa ahora se encuentran en franca recesión económica debido principalmente a sus propias sanciones contra el gobierno de Putin. Moscú rápidamente pudo recuperar esos mercados para sus recursos críticos. Entre los principales se pueden mencionar el gas, el petróleo, el uranio y el trigo. Ahora son países en desarrollo los que reciben estos recursos. En algunos casos, incluso varios países compran estos recursos rusos y los venden más caros a los países europeos que tienen prohibido comprar directamente a Moscú. Esto empezó a golpear los bolsillos de los europeos y tuvo consecuencias electorales recientemente. En efecto, la gran derrota de los oficialismos socialdemócratas en países como Francia, Alemania o España en las elecciones parlamentarias europeas fue una consecuencia directa de esta política antirrusa. En este contexto, la reciente información liberada por el Banco Mundial cae como un balde de agua fría en las potencias europeas principalmente. Los grandes ganadores de este proceso de sanciones fueron Estados Unidos y la propia Rusia. En 1987, el 30% de los países informantes estaban clasificados como países de renta baja y el 25% como países de renta alta. En 2023, estos porcentajes globales han descendido hasta el 12% en la categoría de renta baja y han aumentado hasta el 40% en la renta alta. El hecho de que la economía rusa haya escalado a pesar de las sanciones siembra muchas dudas en los aliados de Biden, que han apostado todo su capital político en apoyarlo a Washington en su guerra proxy contra Moscú a través de Ucrania. No es un dato menor que en el Parlamento Europeo haya crecido el ala de la ultraderecha, pero que tiene una política mucho más amistosa con Rusia. El caso más emblemático es el de Marine Le Pen o Víctor Orbán. Los socialdemócratas, disfrazados de progresistas, han alimentado las arcas de la OTAN y entregado todo lo que Estados Unidos les ha pedido a Ucrania. El costo fue perder su soberanía económica y perder su capital político. Líderes como Emmanuel Macron ya no pueden ni siquiera soñar con revertir la situación electoral en sus países. El caso de Francia es particularmente alarmante porque sus posiciones en África también están siendo atacadas por los propios africanos. Hace pocas semanas atrás se dio a conocer el dato que Rusia también fue el país europeo que más creció en 2023. La producción militar rusa también ha demostrado ser mucho más robusta de lo que Estados Unidos y sus aliados esperaban. En este contexto, más de un líder europeo tendrá que repensar muy bien el próximo paso que dé, porque un paso en falso puede significar una caída aún más profunda. El Banco Mundial lo admite sin rodeos. Rusia sigue creciendo pese a todos sus esfuerzos sancionatorios. Si quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande